Es la selección musical de la gran orquesta Promesa Andina de Yatahuanco y la voz de Romerito Amariano Quiero escuchar de tus labios una promesa, una promesa realidad de tu amor A ti te quiero, te adoro, lo que me atina, no puedo vivir sin tu amor, eso es la verga Esos tus ojos que me miran, es mi encanto, esos tus labios que sonríen, es mi dulzura Es por eso te prometo, un corto del alma, por tu mirada y sonrisa, te doy mi vida Tu belleza cautivó mi corazón, bella guanuqueña Por tu sonrisa, por tus caricias, ahora yo doy la vida Escucha Esos tus ojos que me miran, es mi encanto, esos tus labios que sonríen, es mi dulzura Es por eso te prometo, un corto del alma, por tu mirada y sonrisa, te doy mi vida A mi no me importa, de tu madrecita, pero lo importante es que yo soy tu dueño Oiga cantinera, tráeme dos cervezas, este es el motivo donde hay carana Así se goza Con los violines De Ezequiel Huerta Julián Guamán y Teodoro Espinosa Es el arpa de Román Pineda París Vamos muchachos, con ganas, con ganas Divido Huerta Que suena ese saxo Así Jimmy Espinela Con esa trompeta Dale, dale, dale John Verde Como se luce con su saxo Otra más que el vingüerta Con ese clarinete Es la orquesta promesa vintina de Yatahuancó Con el popular veneno Si no más No dejes Si no menos Si no menos Si no No Porte 2000 Gracias.